La hegemonía de la información y las opiniones publicadas está en manos de unos pocos medios y gobiernos occidentales. Por ello, lo que se publica sobre la guerra de Siria o la situación de Venezuela es una sola versión de los hechos. Pero desde hace unos años, los medios públicos de ciertos países han comenzado a romper esa hegemonía informativa, llegando a ciertas audiencias occidentales. Por eso, Estados Unidos y la Unión Europea han decidido cerrarles el paso. En 2013, los canales iraníes HispanTV y PressTV fueron sacados de la parrilla de los satélites Eutelsat y Arquiva. Por su parte, el gobierno español los retiró del satélite Ispasat y de la emisión de TDT en la Comunidad de Madrid. La cadena libanesa Al-Manar fue eliminada de los satélites Nilesat y Arabsat y declarada como terrorista y antisemita por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Mientras, Al-Yasira, canal de la monarquía absoluta de Qatar, lleva años apoyando a grupos armados contra el gobierno de Siria, con el aplauso de gobiernos y medios occidentales. En marzo de 2016, el actual gobierno de derechas de Argentina sacaba el canal multiestatal Telesur de la emisión gratuita y pública de la llamada televisión digital abierta. Y hace unos meses, la Casa Blanca imponía a los canales rusos Sputnik y Russia Today la obligación de declararse como agentes extranjeros, lo que les impide, de facto, su labor periodística en instituciones públicas como el Congreso. En Internet, la multinacional estadounidense Google anunciaba la penalización en sus buscadores de las noticias de Russia Today, mientras Twitter decidía vetar toda su publicidad. Así es la libertad de prensa y la pluralidad de opiniones maybe notan.